¿De verdad dejaron al niño en el automóvil solo? Señor, dígales que vengan pronto. Qué bueno que abrió la puerta. Filiz, no entiendes la seriedad del asunto. Ese chico es el líder de una banda de robo de autos. ¡Pero primero yo! ¡Dámelo! ¡Fikri! ¡Basta, tranquila! Resultados de ADN. ¿Qué es lo que dice ahí? Dime. ¿Qué haces en nuestro barrio? Filiz es buena, déjala. Cuidado con lo que dices o te arrepentirás de lo cierto. Baja la mano. Hoy, amor de familia. A las 5 de la tarde, por ti. Dale, feo. Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida.